Hola Gilmer, ¿cómo estás? Hola Roberto, gusto en saludarte. Igualmente, igualmente. Mira, primero agradecerte que hayas aceptado la conversación que vamos a tener el día de hoy, que como has podido ver en conversatorios anteriores, es tratar de quitarle esa rigurosidad a las clases de Derecho, incluso a la idea que muchas personas tienen del abogado y del estudiante de Derecho, ¿no? Y tratar de conectarse con el Derecho como tal. Cuéntanos, este... Cuéntanos, ¿qué vamos a conversar hoy? Bueno Roberto, en principio, agradecer tu invitación y quiero destacar la magnífica plataforma que has diseñado para intercambiar ideas sobre estos temas, que como bien dices, no son exclusivamente jurídicos, sino que combinan distintas líneas del conocimiento, distintas áreas del conocimiento, que bien vale la pena que nosotros los abogados demostremos, estamos preparados para conjugarlas todas y producir resultados interesantes para toda la sociedad. Definitivamente. Hoy, Roberto, yo quiero dedicar unos minutos a un tema que para mí es de vital importancia para la economía venezolana. Y me estoy refiriendo a la redefinición del sistema de crédito público como una condición necesaria para la reactivación del sector petrolero venezolano. Mira, mencionaste cosas bien interesantes, ¿no? Reactivación, sector petrolero y más aún con lo que recientemente estamos viviendo de los precios del petróleo. Pero antes de que pases a esa parte, me gustaría, primero, para aquellos que no te conocen, nos digas tus antecedentes académicos y docentes, también para poder, digamos, interactuar de mejor manera y sepamos hacia dónde vamos a atinar esta conversación. Cómo no, con mucho gusto. Yo soy abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y luego de obtener mi título como abogado, he tenido la fortuna de continuar en el ámbito académico, tanto como estudiante, como docente. Pude hacer mis estudios de especialización, maestría y doctorado en otras universidades nacionales, también extranjeras. Y como docente, di algunas materias en la especialización de Derecho Internacional Económico de la Integración de la Universidad Central de Venezuela. Y ahora, más recientemente, por un tema de tiempo, me había ocupado a ser tutor de algunas tesis en la Universidad Metropolitana. Afortunadamente, eso me ha mantenido involucrado directamente con el sector académico que, insisto, siempre genera satisfacciones. Mi línea de investigación, Roberto, en ese sentido, ha estado orientada a sistemas de crédito público, financiamiento internacional y, ahora más reciente, a temas de prevención y control de legitimación de capitales o blanqueo de activos, como se conoce en otras jurisdicciones. Sin embargo, hoy voy a aprovechar la plataforma que tú gentilmente dispones para referirme específicamente a dos temas, como bien lo dije antes. Crédito público y petróleo. Así es. Y yo creo que, más que necesario, en estos momentos, vista, uno, la situación general, global, porque los precios del petróleo han tenido, digamos, una bajada estripitosa. Otra cosa también que me gustaría que nos explicaras también, por qué, a pesar de que tenemos una reciente noticia de que el valor del petróleo incluso es menos cero, pero entonces eso es el West Texas, y entonces te dicen, bueno, no, pero es que existe el otro, que es el Brent, que tiene un precio superior, pero es que tienes también una realidad, un ingrediente adicional, que es que Venezuela tiene una condición muy particular de índole político, no vamos, digamos, a ahondar en ella, pero tiene una incidencia directa en el precio. Y más aún, bueno, de esta cosa que se llama el petro, pero vamos a encaminarnos a la primera parte. Cómo no, con mucho gusto. Fíjate, Roberto, siempre ha debido ser importante conjugar el tema crédito público y petróleo, pero ahora, en estos días, esa importancia destaca aún más porque el COVID-19 ha generado consecuencias significativamente adversas y el sector petróleo no escapa de esa realidad. Como bien lo planteas, el 20 de abril pudimos apreciar todos cómo el precio del crudo WTI llegó a tener signos negativos. Y si bien es cierto, esa condición se explica por las características propias de un mercado de crudo o de venta de crudo a futuro, también denotó con más fuerza el colapso de las capacidades de almacenamiento y refinación a nivel global. Todo eso, por supuesto, incide en el caso Venezuela, directamente, pero incide con mayor fuerza que en otras, digamos, geografías, porque en Venezuela tenemos 100 años dependiendo del sector petrolero. Nuestra economía gira en torno a ese sector. Entonces, cualquier vicisitud que se plantee en el mercado de los hidrocarburos en general, petroleros en particular, va a afectarnos de manera directa. Eso quiere decir, Roberto, que la economía venezolana tiene ante sí un desafío enorme porque se siguen requiriendo recursos económicos para poder potenciar nuestra industria petrolera. Sin embargo, ese requerimiento actual está en el contexto de una realidad signada, entre otros, por tres elementos básicos. Uno, inseguridad jurídica. Dos, precios bajos del barril de petróleo versus costos elevados de producción y mejoramiento. Y esto particularmente incide en el caso del crudo que se encuentra en la faja petrolífera del Orinoco. Y tres, tenemos una inestabilidad política que, entre otros factores, se traduce en ciertas y claras limitaciones para exportar nuestro petróleo. Es decir, en otros términos, las sanciones que pueden ser objeto de otro tema. Todo eso, todo eso, conduce a pensar que en Venezuela, cuando gozamos de escenarios más favorables, entre otras cosas, por tener un barril de crudo que superó incluso los 100 dólares por barril. No pudimos recuperarnos y robustecer nuestro sector de petróleo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Cuando las condiciones son distintas y más que distintas, negativas, de acuerdo a nuestros intereses. Entonces, si no pudimos, en el pasado, robustecernos y inyectar energía, permíteme la expresión, a ese sector del cual tanto dependemos, cómo hacerlo ahora. Eso significa, entre otras cosas, que frente a la incapacidad que tenemos para generar recursos propios que sean destinados a la reactivación de la industria petrolera, tendremos que acudir nuevamente, Roberto, a los mercados internacionales, en otros términos, al financiamiento internacional. Pero esta vez, a diferencia de aquella época del 2007, 2008, sin tener unas condiciones favorables, sino ahora con un sistema claramente disminuido. Y es ahí cuando entra en juego el tema, el tópico sistema de crédito público. Vale decir que el sistema de crédito público en Venezuela encuentra su primera base constitucional en aquella constitución de 1811, que no solamente fue la primera del país, sino también de Hispanoamérica. Ya en ese momento comenzó a hablarse de operaciones de préstito público. Por supuesto, no es la intención de tenernos mucho tiempo en la evolución constitucional de esta materia, pero sí quisiera hacer un paréntesis para referirme a la Constitución de 1961, porque en parte va a explicar dónde estamos ahorita. La Constitución de 1961 da entrada o escena en Venezuela la noción de operación de crédito público. Pero así lo hace eso, también permite que en la ley se establezcan excepciones para que ese gran principio de ley autorizatoria de operación de crédito público encuentre ciertas excepciones. Esas excepciones luego se transmiten de manera bastante, digamos, similar a lo que luego configuró la Constitución de 1999 la Constitución Vigen y en ese contexto la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que regula cuatro sistemas presupuesto, crédito público, tesorería y en el apartado crédito público las excepciones a la ley especial autorizatoria se mantienen vigentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que un principio que permite entre otras cosas el control legislativo la importancia de la importancia del control legislativo sí, efectivamente, Roberto, en todas aquellas operaciones de endeudamiento público en términos generales, el principio es que exista una ley especial autorizatoria que permite esos endeudamientos. Sin embargo, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público contempla excepciones permitiendo que, por ejemplo, en la Administración Pública Descentralizada como puede ser PDVSA se endeude sin acudir previamente a la Asamblea Nacional. Entre otros efectos, eso ha provocado que PDVSA, al igual que otros entes descentralizados, hayan celebrado operaciones de empréstito público, pero que resulte complicado cuantificar a cuánto asciende la deuda pública por una parte y por otra la deuda de los entes descentralizados. Y en este momento vale la pena hacer una precisión. De acuerdo con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, toda operación de crédito público reviste deuda pública, pero al haberse efectuado en préstitos públicos que en consecuencia no representan operaciones de crédito público, tienes endeudamientos que no contabilizas técnicamente como deuda pública. ¿Qué quiero decir con todo esto, Roberto? Que definitivamente cuando se revisa el marco jurídico que rige el sector petróleo y crédito público, te vas a encontrar debates como el actual, sobre cómo interpretar el artículo 150 de la Constitución que establece que todo contrato de interés público tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional versus lo planteado en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Y sin duda eso tiene un despierta, un interés increíble para debatir jurídicamente sobre las distintas posiciones que hay al respecto. Pero mientras ello ocurre, y es lo que me preocupa, Roberto, la vida continúa y nuestra economía sigue demandando la presencia de capitales extranjeros. Y esos capitales extranjeros no se recrean en las discusiones jurídicas que podemos tener nosotros, por ejemplo, sino que sencillamente con el dinamismo de la economía internacional miran hacia otras jurisdicciones y sigue estando Venezuela muy al final en sus prioridades como país receptor de inversiones. Por eso es que mi preocupación y mi llamado de atención es que en el contexto de las revisiones que se están realizando actualmente en relación con el marco legal de los hidrocarburos, por favor, se atienda lo referente al sistema de crédito público, porque de no ser así, Roberto, los resultados van a ser decepcionantes, porque a pesar de que se puedan fomentar debates como este, en la práctica, vuelvo e insisto, vamos a seguir esperando capitales extranjeros que lejos de ver incentivos en acercarse en Venezuela, lo que van a encontrar son desincentivos y en consecuencia migrar a otras jurisdicciones, a otras geografías. Así es, así es, mira, hacías mención de una frase que son dos palabras muy, muy mágicas que es para esto, que es seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, sin seguridad jurídica imposible que venga la mínima inversión y ni siquiera la estoy hablando de dineraria, estoy hablando de la inversión de vida. Una persona que tenga su familia aquí, sus hijos que quiera estudiar aquí, date cuenta que si no le das un mínimo de inversión no va a invertir su vida aquí. Me preocupa mucho porque nosotros como abogados, yo me di a la tarea, porque tengo un trabajo sobre eso, a ver cuál es el contenido de seguridad jurídico que nos dan a nosotros en la educación. Resulta que nada más se ve dentro de una parte de un capítulo de los fines del derecho en introducción al derecho en primer año. Es decir, que cuando hablamos de seguridad jurídica poco sabemos de eso y pude estudiar un poco más a nivel de posgrado que había una materia de seguridad jurídica e incluso te comento que estoy buscando cómo contactar a un profesor brasileño que tiene una obra sobre seguridad jurídica para que hable con esto. Desde el punto de vista de la docencia a pesar de que por supuesto nos explicabas algo muy puntual que es crédito público ¿cómo se imparte eso de la seguridad jurídica y cómo se puede digamos tomar medidas prontas y que atiendan y promuevan la seguridad jurídica? A ver Roberto permíteme este término yo creo que nosotros en materia de educación estamos deficitarios en tres tópicos que para nosotros los venezolanos son inherentes uno petróleo aquí poco se debate poco se ha escrito sobre un área que es fundamental para nosotros afortunadamente hay profesores que en los últimos tiempos han producido más intelectualmente en esa materia y hay que aplaudirlo pero a nivel de educación pocos programas al menos en Venezuela existen al respecto y otro tópico en el que estamos deficitarios de los tres que mencioné y va a enunciar está el tema de la seguridad jurídica que es fundamental para todos Roberto tú bien lo sabes sin seguridad jurídica la inversión nacional extranjera y en los distintos sectores es casi nula por ser elegante en el planteamiento pudiéramos decir que totalmente nula porque el apetito de riesgo de todo inversionista tiene límites y sobre todo esos límites se pueden constatar en aspectos básicos que por ejemplo aquí en Venezuela insisto todavía estamos deficitarios con lo cual yo creo que en todos nuestros programas debemos incluir temas estrictamente relacionados con seguridad jurídica con petróleo con crédito público porque de otra manera podemos generar conciencia cuando tú conversas sobre estos temas con otros profesionales pareciera que le estás hablando de asuntos etéreos y resulta que son propios de la actividad económica jurídica social de todos los que hacemos vida en Venezuela o tienen avís entonces de nuevo resumiendo estamos muy deficitarios permíteme esa expresión en esos temas Roberto al menos es mi opinión al respecto mira hay un tema que lo voy a mencionar pero el peligro es que se puede abrir una discusión digamos aparte que merita otro tema y a lo mejor otros profesionales que es el de las economías post-conflicto cuando alguien habla de un estado que está en una situación de post-conflictual por supuesto lo primero que nos va a venir a la mente y así lo estudian es digamos acciones bélicas salen de una situación de guerra y por supuesto va a la recuperación institucional post-conflictual Venezuela digamos que cuando hacemos mención de post-conflicto tenemos unos efectos casi equiparables en cuanto digamos la necesitaria digamos los montos incluso que se necesitan para su recuperación pero no haber transitado por un digamos un enfrento una una actividad bélica como tal ¿cómo operan a nivel digamos mundial ese llamamiento a inversión extranjera post-conflictual por eso que lo pongo entre paréntesis entre comillas porque Venezuela digamos tenemos un conflicto actual no es post-conflicto sino inconflicto ¿cómo puedes llamar tú la atención a esos inversionistas? Fíjate en primer lugar señalar Roberto que en Venezuela son múltiples los conflictos entonces se han solapado uno con otro y encontramos una economía bien particular porque ya no solamente son los conflictos que derivan de una situación de un hecho sobrevenido nadie lo esperaba como el tema de la pandemia sino que ya arrastramos otros luego ¿cómo llamar la inversión extranjera? bueno nos guste o no respeto ahí opiniones eso es lo bonito de un canal como esto que las estamos abiertos a debate y a opiniones diversas pero necesariamente la economía venezolana va a tener que abrirse y mucho en cuanto a beneficios en cuanto a bondades que puede ofrecer a capital extranjero y que estos de alguna manera se incentiven porque no hay no hay recepción de inversión extranjera sin una retribución y en estos momentos en donde quizás es poco lo que podemos retribuir entregar a cambio de inversión extranjera vamos a tener que abrirnos muchísimo quizás más de lo que en algún momento pudimos pensar mucho se ha discutido bueno pero en algún momento de nuestra historia nos entregamos a capitales extranjeros específicamente a los norteamericanos luego dicen sí pero eso mutó y ahora no es a los norteamericanos sino a los chinos y a los rusos indistintamente del signo político de la orientación política la economía venezolana en los momentos actuales y pos diversos conflictos permíteme la expresión va a tener que abrirse y mucho en cuanto a beneficios a ser otorgados para que la inversión extranjera dirija su mirada a Venezuela y hay un elemento fundamental que yo no quiero que suene a lugar común pero es que es esencial y es el tema de la confianza que incide directamente en la seguridad jurídica sin esos elementos la inversión extranjera no va a dirigir sus miradas a Venezuela lamentablemente mira sabes que es lo más complicado de este proyecto que estoy haciendo yo y de estas conversaciones tratar de ponerle un un límite de tiempo y de temas porque nada más con esa última intervención tuya se abren un pocotón de cosas que quiero hablar que digamos sabemos ya por anticipado que mucha tinta quedará en el tintero pero con lo que está pasando recientemente mucha gente me está digamos porque yo tuve oportunidad de participar también en unos conversatorios que tienen que ver sobre el llamado petro entonces vemos como ese invento se creó que si entonces está anclado el petróleo no es anclado el petróleo más allá de otras violaciones de estricto orden de principio de legalidad de tasas etcétera porque todo lo querían digamos amarrar a ese petro que sabemos que ya no es tal era otra forma de crear deuda sin abiertamente decirlo así que esas fueron las razones por las cuales tú crees que pudiera no estamos hablando de levantamiento de sanciones porque vemos que las sanciones no son directamente a Venezuela y tampoco qué difícil no quiero hablar de eso porque las sanciones son aquellas otras personas de afuera de aquí que quieren hacer negocio aquí pero qué debería ocurrir con respecto a medidas específicas a nivel digamos de geopolítica ya global tiene que ver mucho por supuesto con la parte digamos de instituciones políticas y democráticas de Venezuela que vemos que también tiene la misma la misma suerte de mucha merma ¿no? pero ¿qué crees tú que son las herramientas que deberían ocurrir en política nacional política internacional para que tengamos digamos una mirada más afín a que puedan venir inversiones primeramente Roberto creo que tenemos que mostrar sensatez creo que tenemos que mostrar coherencia ¿por qué lo digo? en lo particular soy del criterio que el petro en sí mismo no es una moneda el petro no es una moneda en todo caso el petro podemos verlo como un activo pero precisamente por intereses diversos cuando quiso dársele la connotación de moneda al petro como ha ocurrido con otros criptoactivos comenzó a mostrarse una 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 inquietud por querer innovar por querer sugerir una nueva forma de que el mundo digamos funcionara sin todavía mostrar solidez en lo básico es decir si nosotros no mostramos como país que somos robustos en nuestra política fiscal nuestra política monetaria no nos van a creer cualquier innovación que desconozca el básico dicho en otros términos el petro podía ser una herramienta a futuro ahorita no lo es luego volviendo a lo que inicialmente planteaba tenemos que ser coherentes si nosotros queremos reactivar nuestro sector petrolero y en función de él dinamizar otros sectores económicos tenemos que mostrarle al mundo entero a través de nuestras políticas internacionales que sabemos y queremos hacer el negocio petrolero o llevar a cabo el negocio petrolero bajo estándares más o menos normales lo que nos puede ocurrir es que inventemos o dicho en términos más elegantes innovemos en un momento apremiante totalmente tenemos que ser coherentes yo voy a poner un ejemplo Roberto el petro con toda la discusión que despertó en lo económico en lo jurídico yo no descarto hacer una buena iniciativa pero no es utilizando términos oficiales el motor de impulsar esta economía ya lo vimos aquí se quiso pasar Roberto de querer regularlo todo a querer una moneda no regulada eso desde mi punto de vista no tiene mayor sentido ¿qué pasó? bueno lo que estamos experimentando hoy día supuestamente anclaje una economía a un criptoactivo cuyo digamos tomó y que lo sustenta hoy día está frente a una realidad trágica eso lo que hace es que el derrotero en el corto y el mediano plazo de la economía venezolana esté gravemente comprometida entonces más allá más allá de cualquier otra línea que podamos trazar específica para hacer de nuestra economía un producto creíble a las inversiones extranjeras Roberto discúlpame tenemos que ser sensatos y coherentes y eso abarca los vivientes no es que uno tenga una una bolita mágica ni mucho menos pero y menos aún los abogados que que tratan de decirte bueno qué va a resultar aquí pero qué lectura le das tú a cómo puede hacer el comportamiento de los precios del petróleo porque como iniciaste la exposición Venezuela no puede desligarse de nuestra historia petrolera y va a ser esencial para cualquiera sea el destino hacia el cual apuntemos ¿no? ¿cuál crees tú que va a ser el no el desenlace pero qué podemos ver en estos próximos días meses incluso próximos años porque esto es algo que hay que atenderlo a una vista mucho más más larga ¿no? y qué deberíamos hacer y hacia dónde deberíamos apuntar Roberto luego de lo acontecido el 20 de abril yo consulté diversos expertos porque bueno hay que preguntar a quien sabe del tema ¿no? y hay que hacer para poder hacerse una opinión propia y definitivamente ese signo negativo en el precio del WTI obedeció una situación muy particular y no creo que se convierta en un parámetro común en una regla ¿ok? los precios se van a recuperar van a tener signos positivos pero hay que definir muy bien qué queremos qué debemos entender por signos positivos por ejemplo yo coincido con algunos de esos expertos en afirmar que el precio promedio promedio va a estar oscilando 20 y 30 dólares por barril eso para una economía como la venezolana no es suficiente quizás para otras economías si lo es pero para esta en donde y me voy a permitir con mucho respeto para frasearte son muchos los conflictos 30 dólares por barril no son suficientes sobre todo cuando nuestra producción también lejos de incrementarse se ha paralizado y por lapsos también disminuido entonces yo avizoro me permito pronosticar un mercado un barril insisto entre 20 y 30 dólares me apoyo para eso en algunos expertos en la materia pero lo que me preocupa como venezolano es que ese precio no es suficiente para con recursos propios reactivar la industria petrolera venezolana hace falta mucho más mira ya para concluir y te estoy te voy a lanzar una una gran responsabilidad de lo que vas a a cerrar a cerrar aquí de cierre hablamos de petróleo hablamos de petro hablamos de seguridad jurídica hablamos de de endeudamiento público de deuda pública hablamos de la situación de venezuela de conflicto posconflicto es decir cada uno de esos temas da para para una tesis o varias tesis o varias tesis cuáles son nuestros retos personales profesionales como abogados o los estudiantes que ven como venezolanos a cinco días a cinco meses a cinco años a diez años yo tengo yo quiero esperar a ver qué dices tú y yo quiero digamos también opinar sobre eso en lo inmediato en el corto plazo Roberto todos los abogados venezolanos sobre todo los más jóvenes tienen el desafío de incorporar diversas áreas de conocimiento a lo que es su formación aquí el abogado que se sujeta exclusivamente a temas tradicionales permíteme la expresión sale del juego el mundo consigue un nuevo hito en la pandemia en el COVID-19 y ese nuevo hito motiva a que hoy día tengamos los abogados que ser más versátiles de lo que ya éramos pero esa versatilidad hacerla creíble que nos compren esa noción y que en ese sentido confíen en nosotros porque la norma siempre va a ser importante interpretarla fundamental pero la vida en sociedad no tiene mayor orden si los jurídicos no lo acompañan en sus necesidades y por eso es que la versatilidad del abogado es un desafío enorme que plantea los tiempos que corren a mediano y un poquito más largo plazo a mediano plazo creo que debemos insertarnos más cada vez más específicamente a todo lo referido a las energías renovables eso es algo que no podemos perder de vista y que quizás Roberto como tú bien lo planteas es un tema para otra conversación y diversos expertos en la materia a los que se pueden invitar pero ojo las energías renovables están pisando fuerte en Venezuela creemos que con el sector hidrocarburos ya todo es suficiente y resulta que no hay unas renovables que vienen marcando tiempos de atletas olímpicos y nosotros los abogados tenemos que prepararnos para acompañar ese resurgir y a largo plazo bueno Roberto permíteme esta expresión creo que tenemos que ser más humanos para entender todos esos conflictos que no solamente enfrentamos hoy día sino los que vienen Roberto lo profesional es importante pero entender el contexto en el que nos estamos desenvolviendo y las necesidades humanas es esencial a pesar de que mencionas necesidades humanas y bueno mira el momento en que estamos aquí digamos discutiendo conversando limitaciones de servicios públicos de conectividad etcétera y no solamente nuestra realidad sino que es global yo no dejo de ser optimista y yo sé que hay un mundo nuevo hay una vida nueva que surge aquí y tenemos digamos una responsabilidad que estamos asumiendo y yo sé que todos y los más jóvenes incluso estarían más comprometidos están más comprometidos en formarse y eso es el mensaje incluso que me han llegado todos quienes me escriben ¿no? Mira Gilber no me queda más que agradecerte de verdad que un placer haber compartido contigo las informaciones el área de conocimiento tuya profesional viene a a llenar un poco más este pipote que tenemos así de tantas ideas que todos estamos sacando un poquito más de ahí para fortalecernos Es así Roberto yo también soy optimista y después de haber tenido un maratón de todos tus programas todos los que has colgado en la página de Cultura Jurídica lo soy aún más porque uno puede ver ahí profesionales comprometidos preparados y con apetito de aportar mucho a esta a este país yo me sumo a tu optimismo y creo que vienen tiempos mejores definitivamente fuerte abrazo y gracias por la oportunidad dale no chao gracias a ti